Atenas Code Eso no lo habían quitado Si, cacho, tan bueno que era Ah no, que te hacía los clips solo automáticamente ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto. Parece que están todos tirados. Es que tengo dos tirándome, sea la madre, man. Están mocked. Dos equipos. Tu equivo con tu madre fue quien me mató. Afuera, afuera, afuera. Están bajando por el redeployer. Volvieron, volvieron. bueno vamos allá dónde están ahí por poco me esbaratan aquí en la parte de abajo o en la parte de abajo ¿qué es la granada? ¿qué es la granada? ¿cuántas? ¿cuántas? ¡Muy bien! 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 ¡Fue la mano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! por las escaleras y tienen un trofito está debajo de aquí, está aquí debajo de aquí está por la entrada no, 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 no ay dios diablo como las pegan sin fallar, bro si no, un brazo si no, la gente no se trata la barra de las escalas a lo largo por lo largo no, un brazo ¡Suscríbete al canal! 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 la termita no le exona no, nada shit, people are everywhere we are going no, no, he has fallen oh there were people right now, look at them in the right hand no, 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 no no, no, no no, no, no no, no 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 Yo, yo llego, yo llego. ¿We need plates? Got plates back here, buddy. Plates, plates, plates. Plates is kicking off soon. Oh, my God. You can push left. We got people in the house. We got people. Kill it, kill it, kill it. Stop, 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 stop. The same zone is far from your location. Moving, roger. Hellbreaker deck, watch the sky. Oh, shit. Hold on. Oh, shit. 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 Oh, shit.